Perdón, vecina. No pasa, me estoy casando nada más. Costa. No, te tienes que ir. Costa tiene tu libreta. ¿Qué libreta? ¿Qué pasa con mi cafela? Sí, sí, ya se lo estaba yo Esto se le debe haber caído del piloto Que hablen, te lo juro, me importa poco Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibida esta pasión ¿Y qué? Nos van a lapidar Y qué peor es no saber tener Por un amor En carne viva Viva el corazón Tenés que irte Dale, por favor No, momentito Pero vos no me vas a parar la ceremonia Por una libreta del señor Pará Vecina Terminá de casarnos Y después hacés lo que tenés que hacer Perdón ¿Por qué no se casen en otro momento? Vos cállate la boca Padre, cállenos o lo achuro Por favor Anda aparte No, por favor Te va a venir Clara Por favor Dejá que me case ¿Por qué estás loca? Dale Esto me lo van a tener que explicar Ustedes dos Esta vaca tirada Hamaca debajo Es raro La mía la tengo en mi escritorio A ver A vos te quería agarrar Téngame, Hilda ¿Qué querés? Ya Decirle a la yegua De tu mujer Que pare Porque si no la voy a parar yo Iba a ser mucho peor ¿Qué hizo ahora? ¿Qué hizo? Que se tranquilice Que se deja de joder Con decirle a la madre Que vende el hotel Se quiere ir Bueno Si quiere vender el hotel Bueno, ya era hora Yo la voy a ayudar a venderlo Vamos, la vas a ayudar Sí, la voy a ayudar Sí Mirá, Horacio Yo te voy a pedir algo Vos encargaste de la ramera De tu mujer Alejala del cura Pero Elisa Dejala en paz Sí Acepto Por el poder que me confiere Y digresa Los declaro marido y mujer Puedes besar a la novia Faltan los sonillos Padre Bueno ¡Pipo! Yo primero Ay, bueno Lo declaro marido y mujer Puedes besar a la novia Anda, anda Anda Pipo Talga ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué pasa? Después te pillo Sí Somos marido y mujer ¡Ay! ¡Se casan los niños! ¡Ay! 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 Está bien No matás Hija de puta No matás No matás No No matás Cúralo papito No matás Sí Cúralo 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 No matás Hija de puta No matás Cúralo Mátame a mí Mátame a mí A mí Me tenía que matar A mí A mí Cúralo Hija de puta A mí Cúralo Cúralo A mí Cúralo A mí ¿Cómo se puso, mecina? Y también el cura estaba muy distraído con Clara ahí La verdad que fue un papelón Por lo menos podría haber hecho una fiesta, ¿no? Suerte para mí que no No me siento nada bien Abrí una ventana que está todo muy cerrado, por favor Sí Hola Ah, Lautaro Sí ¿Quién le dejó acá tu libreta de enrolamiento? Ay Nena Nena, ¿estás bien? Me bajó la presión, nada más Voy a buscar a su cara Por favor ¿Estás bien? Ay, sí, sí, ya pasa Con razón No puede ser Auril, Mauri Es una basura Nos engañó a todos Le voy a decir a mi padre No No Lo mataría Y se lo merece Se estuvo riendo de todos nosotros todo este tiempo No hables así Coraje hizo mucho por este pueblo Ese farsante le arruinó la vida a mi hermano Le robó a Clara No Clara no lo ama Lo hubiera dejado igual Hacelo por Pipo Es su hermano Tomá Tómate una cucharadita que te va a ser bien Gracias ¿Y? ¿La libreta era tuya? Sí, sí La estaba buscando Justo le había dicho a ella Que la estaba buscando Gracias Te tenés que ir ya Costa va a venir a buscarte En cualquier momento ¿Costa segura que la vio? Pero sí, claro Mechas y se me cayó la libreta delante de él Ay, vos también Bueno, ¿qué querías que hiciera? Y que no se te cayera ¿Qué querías pensar? No, no hay que pensarte Tenés que irme Por favor No me voy a ir No insistas, no insistas No insistas, Clara Porque él prefiere que lo maten Antes de alejarse de vos ¿Despidiéndose de sus mujeres, Coraje? ¿Hace bien? Costa va a llegar en cualquier momento Entrate de acá, Ana No me trate así Fue usted quien empezó con todo esto No tendría que habernos engañado Perra Vos abrí los ojos Es un hipócrita Nos estuvo usando a las tres Voy a disfrutar cuando lo maten Andate, Ana Suélteme 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 Ay, Dios No pensés más Andate de una vez con ella Antes de que te maten Coraje Junta tus cosas en una valija Yo junto las mías Y te vengo a buscar No Sí Ay, qué lindo Mirá Esto en las películas parece más liviano Te digo Bueno Como una virgen Al fin solos ¿Qué pasa? Nada Cosas ¿Qué te pasa? Nada Que no entiendo Qué pasó Además de casarnos Hubo un lío en la iglesia No te hagas el piola Decime Déjate joder con la iglesia Che, no esta noche de boda ¿Verdad? ¿Piensas en la iglesia? ¿Ahora? ¿Qué querés? ¿Qué querés saber? Y quiero saber qué pasó ¿Por qué tanto lío por una libreta? ¿Por qué entro clara? ¿Por qué el cura se puso como loco? ¿Y vos con él? ¿Qué hizo? La gestapo ¿Qué querés que te compré? Para un poquito Mirá, para un poquito Para un poquito Toda la vida me reprochaste Que te dejo pagando por el cura Justo ahora vas a hablar del cura Olvidate del cura Vos no entendés Hay algo que no entendés Vos ahora Estás en otra categoría ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Vos sos la señora de Tomini ¿Eh? Métetelo acá Ay, como te quiero, santo Como te quiero Señora de Tomini ¿Qué? Deme un beso No hace falta que lo esconda Ahora me cierran Un montón de cosas ¿Sabe algo? Aquel día Que me levantaron en la ruta Apenas lo vi, pensé Este tipo no tiene pinta de cura Pero nunca me imaginé Que era coraje ¿Me vas a denunciar? Nunca le haría eso Usted Hizo mucho por todos nosotros ¿Alguien más lo sabe? Uh, sí Lo sabe Pipo Lo sabe Clara de Rico Lo sabe tu padre ¿Mi padre? Sí Claro Por Amanda ¿Y Messina? No No, Messina no sabe No tiene que saber nada Nadie más tiene que saber nada Tenemos un problema No puedo Lautaro también vio la libreta Yo pude convencerlo De que no diga nada Pero no sé por cuánto tiempo Lautaro va a hablar Él está indignado por Horacio Yo voy a tratar De que él no diga nada Gracias Gracias a usted Linda la fiesta Mirá lo que tenemos que soportar Por ese cura de mierda Que una puta se case en la iglesia ¿Qué te pasa a vos? A mí nada, nada Nada, ¿qué me pasa? ¿Pero qué pasa, hombre? Vení, vení Lola, Lola Vení, se te cae aquí Lola lo mató a Rando ¿Qué? Lola lo mató Se arruinó un guique Dale, anda No, Lola, no Pero Lola, tu hija es un monstruo Yo te dije que la tenías que parar No, Lola se murió por culpa mía Por culpa mía Se murió Yo voy a llamar a Escobar Para que empiecen a buscar a Nora Está bien, anda, anda ¿Por qué? ¿Por qué? Tomá, tomá Te vas a ir bien Era un chico Era un chico Manuel Y me amaba tanto, tanto Y yo lo maté No, no lo maté Yo lo maté Yo lo maté Por favor Por favor, Manuel Mátame Mátame, no lo voy a soportar Mátame Con más razón Si lo sabe Lautaro Te tenés que ir Ana no va a parar Hasta haberte colgado Vos sabés que yo Pertenezco a este lugar Mercedes No me voy a ir Agárrala Clara Y andate de una vez Coraje ¿Pasa algo? Eh Eh Si ves salir a Ana del cuarto Avísame ¿Estás bien vos? Sí ¿Sí? No No, no está nada bien ¿Cierto, Clara? ¿Hotel? Sí, padre Ya le paso No, no, no No es para vos Toma ¿Qué querrá? ¿Negociar? ¿Hola? Que audaz de su parte No haberse ido todavía No me voy a ir Mejor Así veo como pasean Su cadáver por el pueblo Vas a tener que esperar Porque te salió todo mal, Ana Acá en la mano Tengo la libreta ¿Está mintiendo? No ¿Y querés saberlo mejor? Costa nunca la vio Eso no es cierto Escúchame bien Yo vine a la cruz A limpiar mi nombre Y no vas a ser vos Y no vas a ser vos La que me saqué de acá Usted va a pagar Por todo esto Me da lástima, Ana Todo lo que hice por vos Fue sincero Siempre Y en lo único que pensás vos Es en destruir a tu hermana Porque yo me fijé en ella Vos no sos mejor que yo Te juro que la voy a destruir No preguntes nada, Darío Mejor Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él ¿Por qué? Los sueños que vivimos Pueden más Que lo que digan Todos los demás Prohibida esta pasión ¿Y qué? Nos van a lapidar ¿Y qué? Peor es no saber tener Por un amor ¿Quién es? Yo Clarita ¿Qué haces? Me voy ¿Qué? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Sí, mamá No preguntes nada, por favor ¿Volviste con él? Ay, Dios Mamá Dios mío, Clara, otra vez Mamá, por favor Yo lo amo Y esta vez voy a hacer lo que siento Y vos deberías hacer lo mismo ¿Por qué no te venís conmigo, mami? Es una locura No, mamá Mamá, por favor No te vas a ningún lado Mamá, por favor Por favor Yo quiero estar con él, enténdelo Acá no puedo Por favor, mami No me dejes No, mamá, no Mamá Clara Por favor Yo quiero estar con él, enténdelo, mamá Por favor ¿Qué tengo que entender? En otro momento vas a entender todo ¿Qué? ¿Qué? Explícame, si no me explicás Cómo querés que entienda Clary ¿Por qué te vas así a esta hora, huyendo? Te quiero mucho, mamá Por favor, cuídate Cuídate No me puedo ir No me puedo ir Ana, lo va a traer a costa ¿Entendés cómo es la cosa? Ana Yo creo que Ana se muere de ganas de traer a costa al ejército y a todos y no lo hace Y creo que no lo va a hacer Porque me quiere Pero vos te das cuenta que si a vos te pasa algo yo me muero Y vos te das cuenta de lo que yo te amo ¿Y vos? ¿Te das cuenta de lo que yo te amo a pesar de todo? Te amo ¿Me perdonas? Claro Y vos ¿Me perdonas a mí? Yo te perdono todo Eso es lo que yo te amo Cómo poder explicarte Que la luz que me ilumina son tus ojos chiquititos Te amo, amor. Soñando, sueñito, soñando, sueñito, enamorado, ilusionado. Me pongo rojo cuando te hablo, supermodado de sentimiento, voy declarándote lo que siento, diga. Ay, amor. Ay, amor. ¿Manuel Adolfo? Buenas noches, don Manuel. ¿En qué puedo servirlo? Teté. Comunícame con Teté. ¿Qué pasa? ¿Seguís ahí? Siempre. Lo que pasa es que, señor, toda mi vida esperé esto y ahora que sucede, no sé qué hacer. Nada. No tenés que hacer nada de Teté. A mí me gusta saber que estás ahí. Mi fiel Teté. En la que puedo confiar un ciento por ciento. La que nunca me cuestiona nada, la que me acepta tal cual soy. ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que vaya para su casa? No. Señor, dígamelo y yo voy. Yo voy para allá. No, Teté, no. No, yo no quiero lastimarte. Es que usted no me va a lastimar porque yo quiero, señor. Dígamelo, por favor, y voy para allá. No, es que... Es que vos te merecés otra cosa, Teté. Vos... Vos te merecés un hombre que se entregue con todo. Y ese no soy yo, no. Disculpame. Yo no te tendría que haber llamado. Fue un error. No, no fue un error, señor. No me... Manuel. Manuel, no, no. Hola. Manuel. наверное, yo también te perdón, ¿verdad? Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos el por qué Los sueños que... Mamá Buen día Qué rico Qué rico esto ¿Vas a desayunar? Por supuesto Qué bueno Mi amor ¿Pensaste en lo que hablamos? Sí 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 ¿Y? Y Clara La verdad es que no me voy a ir Yo no me puedo ir Yo vine a la cruz con un propósito Y tengo que cumplirlo Quiero ver a costa destruida Bueno, pero no tenés por qué hacerlo acá Porque Gabriel Jauregui puede operar a distancia No es tan fácil No es tan fácil Claro, no es tan fácil Está Mecha, está Santo Están acá, corren peligro Mecina no sabe nada Eso tiene que seguir así No, ¿por qué no quieren irse ellos? ¿Por qué? Y lo de Santos se acaba de casar Mecina no sabe nada Mecha que se quería ir Ahora quiere quedarse y apoyarnos Entonces No, Clara Bueno, está bien Igual Prométeme que vas a tener todo listo Por si Costa se entera Porque se llegan a enterar quién sos Y durás vivo ni una hora, ¿eh? Te lo prometo Con una condición ¿Cuál? Que tomemos rápido el desayuno Y vueles al hotel Porque se llegan a enterar Que pasaste la noche acá Y ahí sí que no me queda Ni un segundo de vida Bueno Permiso ¿Qué? ¿Cómo entran así? ¡Pero! ¡Moda! ¡No le dije! ¡Pero es tu cabeza dura! Queríamos decirle felicidades ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Pará! ¡El ojo! ¡El ojo, Pipo! ¡Pipo! ¡Pelicidades, Dios! ¡Felicidades! ¡Están ahí mirando! ¡Qué cosa! ¡Felicidades! ¡Dejame solo con él! ¡Dejame solo con él! ¡Andá! ¡Andá! ¡Piero carajo! ¿Pero qué carajo te pasó? Mira lo que hice Mirá, Pipo Yo te digo una sola cosa Una sola cosa te digo Yo sé que vos estás celoso Pero ahora Mecina es mi mujer Así que andá acostumbrando Bueno, pero a una mujer Y menos cuando se casa a uno No se le miente ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Ella sabe que usted no es sacristán Y que el cura no es el cura Ella lo sabe Porque yo se lo puedo decir En cualquier momento, ¿eh? Mirá, ese cura Como vos decís Es el mismo que bautizó a tu hija Y a vos no te importó No tiene nada que ver Porque es mi hermano Y yo a mi hermano le avalo todo Ah, llámale como quiera Nuestro matrimonio Tiene tanta validez Como el bautismo de tu hija No jodás Usted me odia Me odia, ¿sabe por qué? Porque Coraje no es su hermano Es mi hermano Por eso me odia Yo no te odio Yo no te odio ¿Cómo te voy a odiar, Pipo? Yo no te odio Mucho menos por eso Lo que eres salporrudo Te lo envuelvo para regalo Hace 30 años que lo aguanto Que lo aguanta Que lo aguanta Mi hermano lo aguanta Usted sabe cómo tiene las pelotas Mi hermano de usted ¿Sabés cómo tengo las pelotas yo de vos? Con ese arrulo de mierda Que te lo voy a arrancar Y te lo voy a meter ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Ve carajo! ¿Quién se casó? ¿Qué haces? ¡Su insecto! ¡Ay, Dios! ¡Qué chiquilines! Yo venía a darle felicidad Miren cómo me trata Esa es la venta con la que se la ha hecho ¡Ya viene a la cocina! ¡No, ahí le empezó a la cocina! ¡No los quiero a la cocina! ¡No los quiero a la cocina! ¡Mamá! ¡Basta! ¡El rulo de mierda! ¡Ay, los tipreñales Tengo allá dos chicos, caracho! ¡Suscríbete al canal! ¡No los quiero! ¡No los quiero! ¿Quién trajo eso? ¿Quién trajo esta corona aquí grabando? ¡Sáquen! ¡Sáquen! ¡Sáquenle esa mierda! ¿Por qué no me mató a mí, hija de puta? ¿Por qué no me mató a mí? ¡Hijo de puta, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Fuiste a pedir por la paz mental de tu hermana? ¿No me estás siguiendo a mí? No, para nada. Venía de lo de Guzmán y te vi salir de la iglesia. ¿Pasaste la noche con él? ¡Basta, Horacio, por favor! ¡No, no, no, no! ¿Pasaste la noche con él? ¡Déjame en paz! ¡Basta, Horacio, va! ¡Pero por favor, claro! ¡Abrí los ojos! ¡Yo no puedo permitir! ¡No puedo permitir que te hagas esto! ¡Este tipo te va a destruir! ¡Vos no te hagas esto! ¡Lo que haga yo con mi vida es problema mío! ¡No! 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 ¡No lo corrompiste vos! ¡Vos mataste a mi hijo! ¡Vos no mataste! ¡Vos tendrías que estar en tu lugar! ¡Y no eres! ¡A que sigas! ¡Yo no lo corrompí! ¡Yo no lo corrompí, animal! ¡Tu hijo me amaba! ¡Nosotros no somos los enfermos! ¡Ustedes son los enfermos! ¡Ustedes! ¡Ustedes que no soportan ver a dos personas que se aman como los amábamos nosotros y yo! ¡Sí! 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 ¡Me gustan! ¡Me gustan los hombres! ¡Hasta ver la puerta! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡No! 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 ¿Qué te pasa, Fruebla? ¡Te volviste loco! No, no, Manuel. Volví a ser quien verdaderamente fui siempre. Y no sabes el alivio que siento, ¿no sabes? La intimidad es un privilegio que ya no merezco, ¿no es cierto? ¿De quién es esa foto? De Coraje. Mejor dicho, de su espalda. ¿Pero vos sabés quién es? Sí. Y no soy la única. Clara también lo sabe. Hace mucho más tiempo que yo, por supuesto. ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué pasa? Eso mismo quiero saber yo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sacaste esa foto? Para entregarlo, como prometí. ¡Pero Costa lo va a matar! Ah, entonces es cierto. ¿Vos sabés quién es? Dame esa foto. Dame los negativos. ¡Dámela! ¡Clara! ¡Ay, no! ¡Clara! ¡Clarita, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ya me atacó primero. ¿Vos lo viste? ¡Clara! ¡Clara! ¡Clara, por favor! ¡Clara! ¡Clara! ¡Clarita! ¡Vos no te vas de acá! Voy a destruir a Coraje. Y si tu hija del alma se hunde con él, mucho mejor. ¡Clarita! ¡Clarita! Prohibido nuestro amor y que los dos sabemos el por qué. ¡Clarita, hijita, por favor! ¡Despacio, mi amor! ¡Despacio! ¡Te golpeaste la cabeza! ¡Ay, despacito, mi vida! ¡Despacio! Ana, ¿dónde está? Se fue. ¡No! ¡Despacio, Clarita! ¡Por favor! ¡Despacio! ¡Clara! ¡Te acabas de golpear la cabeza! ¡Clara, por favor! Tengo que parar a Ana, mami, por favor. No, antes necesito que me digas quién es Coraje. No, mamá, no puedo. No puedo en otro momento. ¡Clara, por favor! Ese hombre es un forajido. No podés seguir corriendo atrás de él. Ese hombre mató a tu padre. No, Costa, mató a papá. ¡No! Y ese forajido es la única esperanza que tiene este pueblo. Voy a estar bien. Yo no quiero que te pase nada, por favor. No me va a pasar nada, mamá. Tengo que agarrar a Ana, en serio. Créeme. ¡Clarita, por favor! ¡Clara, cuidado! ¡Clara, cuidado! ¿Qué le anda pasando a mi maridito, eh? Nada, mi amor. Cuénteme. Nada, mi amor, nada. Nada, mi amor, nada. Cuando tenés esa fiesta, es que algo te está taladrando el marote. ¿Qué es? Decime una cosa. Sí. Si yo te propusiera vender el búho, y que nos rajemos, que nos vayamos a otro lado, que arranquemos lejos de acá, ¿vos qué decís? Yo si querés cambio de rubro. Pero irme del pueblo no, santo. Lo pensé muchas veces. Lo pensé muchas veces. Pero yo soy sapo de este pozo, che. Yo nací acá. Y me voy a morir acá. Con vos. Ana. ¿Y si yo te lo pidiera? Es mecha. No, no es mecha. No te la podés sacar de la cabeza. Claro, con razón. El casorio tan rápido. Te partías de verla tan cerca y tan lejos. Mecina, no es mecha. No es mecha en lo que estoy pensando. ¿Qué es entonces, santo? Todavía no te lo puedo decir. Mecina. Tenemos que irnos urgentemente de este pueblo, mecina. Hay cosas de mí que no sabés. ¿Santo? El cura. ¿Qué le pasa al cura? ¿Qué tiene el cura? ¿El cura qué? El cura es coraje. Y yo soy la hija de Pancho Villa. A mi joda, ¿no? El cura, Mecha y yo, somos una banda, mecina. ¿Estás bien, Horacio? Mejor que nunca. La vida me sonríe. ¿Por qué no te vas a dar una ducha? ¿Sabes lo que necesito yo? Sacarme a Clara de acá. Eso es lo que yo necesito. Tranquilice. Siento que cuando me muera voy a seguir sufriendo. Horacio, tranquilice a... ¿Cómo querés que me tranquilice? ¿Cómo querés que me tranquilice? Se pasó la noche con ese cura de mierda. Ahora a ella no le importa nada. No le importa nada. No le importa que la condenen, que la traten como una puta. Yo no sé, no sé qué tiene ese cura. No sé, no sé lo que tiene, no sé, no sé. No lo sé. No sé por qué se entrega a él. No lo sé, no lo sé. No, no, pero yo soy el problema. Yo, yo, yo hice todo mal. Yo hice todo mal. Soy una mierda. Soy una mierda, Lautaro. No, no, no. Soy yo, soy yo. Soy una mierda. Soy una mierda, Lautaro. Soy la mierda. No sos vos, es él. Hay algo que tenés que saber, Horacio. Mercedes, ¿dónde está? En el velorio, Ananda Guzmán. ¿Qué pasó? Si se puede saber. Sí. Eh, Ana, le saco una foto. Mientras dormía con la espalda descubierta y se la va a dar a costa. Tenemos que irnos, Mercedes, antes de que sea demasiado tarde. Ya es tarde, Clara. Ya es tarde. Si no nos mata a costa, lo va a hacer Horacio, si no tu hermana. Todo porque te encaprichaste con él. Ay, no. No, por favor, no me digas eso ahora. Es verdad. A ver si me sale, por favor. Es verdad. Desde el día que llegamos a la cruz y se vieron por primera vez, supe que había perdido todo para siempre. Te llevaste lo que más quería, Clara. Yo intenté hacer mi vida. Lo sabés. No pude. Quise hacerla feliz. Tampoco pude. ¿Me equivoqué? Mercedes. Entiendo cómo te debes sentir. Pero por ese amor que sentís por él, te pido, por favor, que me ayudes a sacarlo de acá. ¿Eh? No se va a ir, Clara. Se va a quedar acá y nos van a matar a los tres. No. No. Vos nos condenaste, Clara. Vos me condenaste. Clara, no sabés las ganas que tengo de romperte el cuello, Clara. Becha. Becha. Hermanos, hermanas, estamos hoy aquí reunidos para despedir los restos mortales de Fernando Guzmán, que nos dejó muy temprano para irse con Dios. Nando, como todos lo conocimos, era una persona muy querida y por eso su desaparición en circunstancias tan lamentables nos llena de angustia y de dolor. Y a muchos también nos llena de enojo. Intendente. De enojo, sí. Tengo algo que puede interesar. Pero ahora no hay momento. Hablamos después. Esto no puede esperar. Nando fue un ser muy especial. juzgado por muchos, amado por muchos otros. Que vivió tratando de ser quien quería ser a pesar del que irán. Vivió tratando de encontrar un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Sí. Y por momentos lo logró. Es la espalda de su amigo, el forajido. A los que lo juzgaron, les digo, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hermanos, ¿Vos sabés quién es? Decímelo. Tranquilo. Si quiere la parte de la foto que falta, va a tener que darme algo a cambio. ¿Y qué tenés en mente? Padre nuestro que está... Que mate a mi hermana. Santificado. Cuando el cuerpo de ella esté en un ataúd como ese, usted le va a conocer la cara a coraje. El pan nuestro es el pan de la vida. ¿Qué dice? Y perdona nuestras manos. Es un trato. Amamos un trato. Y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal. Amén. 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 Que háblenme. Te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos. ¡Gracias!